De esta manera abrimos el cuarto y último segmento de nuestro programa Campo Directo, precisamente en este predio de la Sociedad Rural de Jesús María en el Norte Cordobés, acaba de realizarse el sexto remate anual de Cabaña El Porvenir, este año en un formato por pantalla y televisado. Por eso estuvimos dialogando con los titulares de esta cabaña y con los rematadores de Consignaciones Cortes. Mirá, te diré que estamos a la mitad del remate, nos quedaría faltar vender un poquito la hembra que queda para atrás, algo de preñado que hago con servicio, la verdad que para mí es un rematazo, con valores hasta el millón de pesos en alguna elite, 1.200.000 con el 50%, y después todos los toros te diré que hemos vendido promedio alrededor de los 300.000 pesos, yo creo que un remate bárbaro, con muchos toros, casi 90 toros para la venta, y bueno, estamos a la mitad de la hembra vendiéndose con muy buenos valores, la hembra va a andar alrededor de los 300.000 pesos de promedio. Mirá, totalmente atípico, atípico para nosotros como casa en consignataria, atípico para la cabaña porque es el primer remate televisado que se hace, bueno, capaz que es algo que vino ya para instalarse, el COVID-19 o la cuarentena nos va a hacer este tipo de modalidad de venta, yo creo que es algo que ya está instalado, así bueno, adaptándonos a lo que es hoy y a lo que se viene. Bueno, es una experiencia nueva, hemos trabajado mucho en esto porque realmente no sabíamos cómo iba a resultar, es clave por ahí el contacto previo con todos los clientes y con los posibles clientes, pero bueno, nos ha abierto la puerta un montón de gente que estaba en provincias muy distantes y que probablemente en un remate físico no viajaran. Así que bueno, veremos cómo se perfecciona para el futuro, pero es positivo. Las filmaciones datan de hace un mes y medio, capaz que los toros hoy en la pista hubieran lucido mucho mejor de lo que lucieron en las filmaciones, pero bueno, son las cosas que tenemos que ir perfeccionando. Había dos terneras de un año que tenían destino al mundial, que no fueron por lo que todos sabemos y bueno, realmente son cosas que uno en la cabaña quiere mantener, así que para ofrecerle hemos tenido que poner a la venta solo el 50%, pero bueno, nos deja muy contentos porque han sido otros cabañeros colegas los que han pujado por ello. Tres diez arriba tengo, va una, tres diez, va dos, y en un millón tres diez voy a vender y se fue, tres veinte. Tres diez arriba, va una, tres diez, va dos, y en un millón tres diez voy a vender y se fue, veinte temperos. Tres diez, una, tres diez, dos, tres diez y la vendí. Veinte, veinte que sí, treinta, el largo del baile, treinta. Veinte, treinta, cuarenta, ahora va el tandero entero. Gracias, lo mismo, tres treinta arriba, bueno, tres treinta o dos, y en un millón tres treinta voy a vender y se fue, a nadie peor, seguro que no. Tres treinta voy a vender y la vendí. Muchas gracias, Sofí. Te vuelvo a repetir, estamos contentos con el llamate, los toros se vendieron todos, ahora estamos con las vaquillonas, que se están vendiendo fluidamente, así que bueno, será lo que tenemos que hacer en el futuro. Esperemos que el año que viene todo esto esté solucionado y pueda ser un año normal. Felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes. кими BC2-C7 8 12 12 23 23 25 25 25 25 26 25 75 26 25 29 23